¿Cómo ustedes corren más rápido que yo? ¿Cómo hacen para correr más rápido que yo? ¿Tú juegas en ordenador? Sí, juego en una notebook Pues... ¿Notebook? ¿Es un ordenador? Sí, es una laptop Ya tengo, ya tengo de eso La zona, corran Shift ¿Shift? A ver Pero lo aprieto, corre un poquito ¿Por qué? Apriétalo Ah, que lo deje apretado Ahora, ahora, gracias, gracias De nada, amigo mío Ah, somos amigos ¿Sí? ¿Por qué no? Ok Si quieren jugar con Ninja algún día Yo les digo para jugar, ¿eh? ¿En serio? Yo hablo inglés Sí, Ninja es... ¿Por qué Ninja...? ¿Vos hablas inglés? Yo hablo inglés Árabe, francés Un poco de ruso Italiano y portugués A ver, decime algo en... ¿Ruso? Zuka Zuka, ¿qué? Mierda Zuka se necesita mierda ¿Y algo en portugués? ¡Eh! ¡Guarda, guarda, guarda! ¡Eh! ¡Lo maté, lo maté! ¿Qué? ¡Lo maté con la pistola! ¡No te tengo los de mí! ¿Cómo haces esto? Es que... ¿Cómo? Es que se me quedó... Quieto Mirá, mirá Esta arma lo maté Con esta arma lo maté Mirá No te comprendo Es que... ¡Prrrra! Amigo mío ¡Prrrra! ¿Me van... ¿Me van a ayudar a ganar? Claro que sí Y si tú continúas así Te juro que podemos ganar Ok ¿Y me van a agregar a Epic Games? ¿Para jugar? ¡Claro que sí! ¡Ay! Hacía tiempo que no conseguía amigos ¡Dios, capítulo y conecta! ¿Hola? ¿Codgames... ¿Codgames te compra el pase? Sí ¿Cuándo? Recién Tío Yo estoy pero a nivel 34 Y tú a nivel 100 Amigo mío Eres el mejor que yo tengo en toda mi lista de amigos ¿Cómo sabes? Porque ninguno de mis amigos está a nivel 100 Tengo... Yo no estoy a nivel 100 135 amigos Y ninguno va por el nivel 100 Ok ¿Y ahora quién va a jugar? Sí Tengo una mascota ¿Cómo? ¿Qué es? Es un... ¿Cómo es? Una tortuga Yo tengo 6 tortugas gigantes ¿En serio? ¿Cómo te llaman? Mis tortugas Aún no les he puesto nombre Tengo dos... Tenía 11 cachorros Tengo dos perros Se llaman Roytula Tenía pájaros Tenía pájaros Pero se han muerto Tenía 23 conejos Pero mis perros los han matado Tenía dos conejitos de India Pero se los he dado a mi señor de la limpieza Y tenía... Y tenía... Una rata Pero que mis perros han matado Más... Tres gallinas Más... Dos... Ranas ¿Cómo tanto? Porque me gustan los animales Yo tengo... Una tortuga Tengo un conejo También Que se llama Pab Mi conejo se llamaba Pupa Pero... Era un bebé conejo Y un día me desperté Un día me desperté Me fui a Jardín Y les vi a mis perros comiéndolo ¿Y qué hiciste con los perros? Saqué el palo Y les pegué en la cabeza No, no hablo ahora Fernandinho Que estoy... Estoy en una situación muy apretada ¿Entendés cómo estoy? Ah, concéntate No lo desconcentes Fernandinho Quedan tres Y tengo muy poco material ¿Qué hago Fernandinho? ¿Qué hago? Se recoge poquitos árboles De los que hay Fernandinho ¿Qué hago? Ahí, ahí, bro Ahí, ahí Hay uno acá Hay uno acá, amigo Cerra el orto un poquito Fernandinho Te quiero mucho Pero... Hay dos Uno salió Vamos, vamos Queda uno Y está adentro de la casa Sí, está adentro de la casa Güey No me lo puedo creer Mi primera partida de Fortnite Está rodeando ¿Cómo que está rodeando? ¿Cómo que está rodeando? No me mienta No me mienta, flaco Que estoy nervioso No me mienta Que estoy nervioso, flaco Te la hago cortina Ok, ok No me mienta, flaco ¿Está ahí? Man, decime Decime un chiste Decime un chiste Así, de una Dale Un chiste Un chiste Rápido Si no, no puedo jugar Había dos plantas Las dejaron sola Y una dijo Me dejaron plantada Ya A jugar Puedes a jugar No, necesito uno mejor Por favor Un chiste mejor Dale No sé Dale Tu hermano Fernando El Fernando Real Porfa Un chiste El de la España El de la España Ah Ya escuchaste el chiste Del hombre y las dos Vaya Decilo Decilo Vaya Vaya hombre Vaya Es broma, ¿no? Decime que es bromita Que me estás trolleando Es bromita Que es broma No, pero Vos querés que la ganes Vos querés que la ganes Sí o no Cortásela, Fernandinho Vos Yo querés que la ganes Vos querés que la ganes O no, Fernandinho Sí Sí Nuestra fe está en ti Nuestra fe está en ti Vos Ser el pro Dos celebraciones Un poquito Le has gustado Te ganó, chaval Fernandinho Un saludo para vos Te dejo este baile por acá ¿Ok? Fernandinho Te quiero mucho, man Te quiero decir Que te quiero mucho Nos diste nuestra primera victoria ¿Cómo que es tu primera victoria? Nuestra primera victoria En escuadrón En escuadrón Ay, no me lo puedo creer Bueno, un saludo a toda la familia ahí Muchísimas gracias por jugar conmigo Se lo agradezco mucho ¿Jugamos de nuevo? Agregame, Fernandinho Que yo te acepto con gusto Ah, bueno Pero te quiero contar un chiste antes Ajá Iván 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 Siti ¿Qué pasa? ¿Cómo se llama? ¿What? Yo contad Yo con que Ah, no se llamó Ah, santa No, amigo No puedo creerlo Fue buena, fue buena Bueno, ya Fue un poquito Te la escapa Hola ¿Se me escucha así o no? Siento la espada, ¿no? Hola, ¿me escuchan? Sí, sí te escucho Eh, una pregunta, ¿eres hombre o mujer? Porque ya, como ya cambiaste otra voz ¿Y qué? ¿Cómo que me cambió otra voz? ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Se me escucha mal? Se me escucha mal Ya, pues, será en otra ocasión Porque ya también nos vamos ya Ok, dale, gracias por jugar conmigo Dale, suerte Nos vemos, gracias por jugar Te os amo, te os amo No, descuida, descuida También te queremos aquí Todos los muchachos Dale, gracias, me encanta la pija en la boca Te mueres Marta, Marta Marta, Marta Marta Marta, Marta Qué medio salida a él ¿Escuchaste sí o no, amiguito? Sabes qué, borro, estoy manchando todo Vamos para allá de una, vamos a hacer la cifra, vamos a hacer así me mando, ok amigo, estoy entrando a tu PC lamentablemente te voy a hackear el Paypal y todas las tarjetas de crédito ¿por qué no hablas? ¿tienes miedo de que te hackee? ¿usted tiene miedo de que te hackee, sí o no? ¿tiene miedo, sí o no, amigo mío? sí ok, pídame perdón y no le hackeo más ¿qué? si me pide perdón yo no le voy a hackear, pero si ustedes se niegan a pedirme perdón le voy a tener que hackear todas las tarjetas de crédito perdón, perdón, perdón tiene su cuenta de Fortnite, venga acá, no me mate y pídame perdón pídame perdón ahora mismo perdón ok, 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 no pasa nada, no pasa nada simplemente que me estabas haciendo enojar eso es lo que pasa, me estabas haciendo enojar pero vos querés ser mi amigo, sí o no? sí ah, ok, eh, agachate y pedime perdón ah, perdón más que vale, porque si no, te ibas a ir todo hackeado por el mascarita, maquinola ok ¿me has escuchado? sí o no sí ok, nos vemos en la próxima, adiós tengo que ir a hacer a otra gente yo desde la temporada yo desde la temporada eh, veinticinco creo ¿desde qué temporada? ah, ¿desde qué temporada? desde la... cuatro creo, cuatro cuatro y algo ¿desde las cuatro? creo eh, yo desde la dos cuidado, Swampa desde la dos desde que haya caballeros ah, ¿y vos tenés el caballero? pues no ¿cómo que no? ¿por qué? pues tengo skins, pero pues no me gusta usarlas ¿y pero tenés el caballero? la dama roja dale no te creo ¿en serio? ah, pero esa es la que salió en la tienda ¿qué? esa ya salió a la venta, en la tienda no, pero cuando estaba... ¿pero vos la tenés desde... ¿desde antes la tenés vos o desde que salió por segunda vez? no, desde antes tengo el pico congelado ¿cuál? ¿cuál? ¿cuál tenés? eh, una pregunta yo no me llamo el Yampa sino Juan Pablo ¿cómo? ¿tú cómo me dices? yo te digo Swampa Swampa, Swampa es Juan Pablo ah, ¿Juampa Barbot? ajá ¿Juampa Barbot? a ver, repite conmigo, Juan o sea, para, vos sos Juanpa Barbot, ¿no? no, no, no repite conmigo Juan Juan Pa Pa Juanpa Blu o también Juanpa para, para, Juanpa, Blu o sea o sea, ¿qué? ¿tu apellido es Blu? ¿te llamás Juanpa y después Blu? no, no, no ah, ok o sea, vos sos Juan Pablo Barbot sí ah, ok, ok, ok ope, si quieres dime Juan ah, ok, Juan Juan o Juan Juan no, Juan, Juan ah, ok vení, 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 Juan ¿para qué quiero que me... vos tenés esta skin? ¿la tenés esta? eh, sí, pero pues no me gusta a ver, ponela no, pa' qué si no me gusta pero a ver, ponela y sácatela ¿qué? ponela aquí y sácatela ya voy, pues voy a ver voy a ver ¿qué va a ver? no, mentira no tengo ninguna skin ¿eh? ¿por qué me mentiste? tira no te mentí ves que pues luego piensas que soy un noob ¿cómo? nada, nada yo te vi jugar y juegas bien no, soy un pinche noob bueno, gracias, Juanpa nos vemos ¿ok? te quiero, Juanpa chau yo también chau